Estamos aquí presentes las instituciones y las mesas de desarrollo y el grupo de anfitrión de este año del séptimo encuentro departamental de mujeres rurales. Vamos a hablar un poquito de la actividad, conocer la palabra de las anfitrionas que este año reciben, ojalá que a más de 300 como fue el año pasado. Y bueno, comentarles un poquito de la actividad, va a ser este viernes 18 en lo que es el Mevir y la plaza de Bonilla. Tenemos una actividad variada por la mañana y por la tarde. En la mañana, como siempre, tenemos los talleres donde informamos, brindamos información a las mujeres. Tenemos un taller que es de salud mental, ¿no? Primero, para hablar un poquito de ese tema, que hace años venimos trabajándolo y este año pudimos concretar tener un taller vinculado a eso, hablamos de salud mental. Y después un taller de violencia de género, también un tema importante para las mujeres rurales, para llevar después a sus comunidades. Y después, por la tarde, este año decidimos hacer un gran espacio artístico, con actividades, primero para los niños, porque siempre que hablamos de mujeres rurales, hay una gran afluencia de niños y de adolescentes. Y este año tenemos un espacio especial de cuidados para ellos. Y después mucha actividad musical, tenemos también grupos, la escuela de niños también va a estar allí participando, capaz que eso las compañeras les cuentan bien. Pero bueno, agradecerles la presencia y invitar a toda la sociedad de Tacuarembó, que estamos cerquita este año, Monilla, que vayan a conocer por la tarde la Expoferia, a eso de las 12 y media, una, ¿no?, que va a estar abierta, para que vean los productos que hacen las mujeres rurales de Tacuarembó, cómo se desarrollan los encuentros. Siempre es abierto un paseo lindo ya para ir con la familia y de paso conocer lo que hacemos con las mesas de desarrollo, las instituciones y las mujeres rurales de Tacuarembó. Soy integrante del Pequeña Productores Unido, Sociedad Fomento Pequeña Productores Unido, PPU, todos los conocen así, hace 17 años más o menos que está la institución. Se conoce muy poco porque tenemos muy pocas integrantes y está. Y ahora este año nos toca a nosotras recibir a tantas mujeres rurales de Tacuarembó. Soy tallerista ahí, de cestería, he dado taller de cestería y me integré con el grupo de mujeres rurales, he ido con la Presidenta a varios encuentros de mujeres rurales. Me gustó la idea de integrarme, de dar taller para las mujeres rurales. Y bueno, los queremos invitar para este 18 que nos acompañen, que va a ser muy lindo. En la Expoferia va a haber mucho trabajo de artesanías y también de productos elaborados, dulces, quesos. Y bueno, pedimos el apoyo de todos. Le damos gracias a todos también por el apoyo que nos han brindado porque sin toda esta gente no hubiésemos hecho nada. Somos un equipo todos acá, somos un equipo y agradecida porque me dieron la oportunidad. Y bueno, lo importante es que salga este encuentro de mujeres rurales y que siempre llevamos experiencias para las casas. porque se charla con una persona, con otra, nos damos ideas, nos damos apoyo. Y bueno, ahí está. Sería un todo, ¿no?